Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en la poralcucha. Emotivo minuto de silencio del gobierno de Navarra con la presidenta Chivite encabezando este homenaje frente al Palacio de Navarra, con las banderas ondeando a media alta. Una imagen que se ha repetido en los distintos edificios oficiales como la delegación del gobierno o el ayuntamiento de Pamplona. Señal de duelo por las más de 27.000 víctimas que ya deja esta pandemia del coronavirus. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así arrancan 10 días de duelo, un luto oficial que es el más largo de la democracia. Minuto solemne también en Moncloa, presidido por Pedro Sánchez. Una vez que termine la desescalada, está previsto un gran acto de homenaje oficial presidido por el rey. Un minuto de silencio que contrasta con el tono agrio que se ha vivido poco antes en el Congreso, en una tensa sesión de control al gobierno marcada por las críticas al ministro del Interior, tras el ceste del coronel Diego Pérez de los Cobos. La oposición pide la dimisión de Grande Marlaska y Sánchez evita pronunciarse sobre el ministro. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel. El que sobra es su ministro. Que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española. Eso en el Congreso. Hoy en el Parlamento de Navarra hemos escuchado a los máximos responsables de la gestión de esta crisis sanitaria en Navarra. La consejera de Salud Santos, Indurain, y su mano derecha, el director general Carlos Artundo. Hacen autocrítica en puntos como abastecimiento de materiales o residencias de mayores, pero defienden que Navarra es la segunda comunidad con más test rápidos realizados y cuarta en PCR. Y Sanidad, que modifica las restricciones a Navarra y suprime las limitaciones para practicar deporte y también para menores que podrán salir de casa a cualquier hora y sin límite de tiempo ni de veces. Y hoy nos subiremos a la primera terraza vertical del mundo. Se va a instalar en los balcones del hotel La Perla solo durante el mes de junio. Un mirador exclusivo para reactivar la gastronomía y el turismo navarro. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano Es el minuto de silencio que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado a las puertas de Moncloa por las víctimas del coronavirus. Junto a él, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, y numerosos trabajadores de la sede del Ejecutivo. Un homenaje al que se han sumado las distintas instituciones del país. Un recuerdo, como ven, al que también se han sumado los reyes y sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que de riguroso luto y ante una bandera de España mediasta, han guardado también ese minuto de silencio por las víctimas del COVID frente a la fachada del edificio principal del Palacio de la Zarzuela. El minuto de silencio ha sido precedido por un toque de oración a cargo de un corneta de la Unidad de Música de la Guardia Real. Además de estos 10 días de luto oficial, una vez que termine la desescalada, está previsto un gran acto de homenaje oficial presidido por el rey. Bueno, y en nuestra comunidad también se ha guardado ese minuto de silencio a mediodía en diferentes edificios públicos. El Ejecutivo Federal, liderado por María Chivite, lo ha hecho frente al Palacio de Navarra. Ahí está nuestro compañero Sergio Jiménez, adelante. Sí, Blanca. El Gobierno de Navarra se ha querido sumar al luto oficial de 10 días para recordar a las personas fallecidas a causa del coronavirus. En este sentido, la presidenta del Ejecutivo Federal, María Chivite, y el resto de miembros han guardado un minuto de silencio frente al Palacio de Navarra, cuyas banderas ondeaban a media hasta. Este acto solemne ha terminado con un cálido aplauso y se ha extendido al resto de instituciones públicas como, por ejemplo, Delegación de Gobierno y el resto de ayuntamientos de la comunidad foral. Es el silencioso respeto hacia las víctimas guardado este mediodía a los pies de las instituciones navarras. La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, encabezaba este momento histórico para rendir un emotivo recuerdo a las más de 27.000 personas fallecidas en España por el coronavirus. Más de 500 en Navarra. Imagen de una presidenta arropada por su Ejecutivo y por los representantes de los diferentes grupos políticos del Parlamento de Navarra. Misma situación a la misma hora, a las 12, en la Delegación del Gobierno. La máxima autoridad del Estado en la comunidad foral, José Luis Arasti, se concentraba junto a los máximos representantes de Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, además de todo el personal de la Administración Central. En Pamplona, el ayuntamiento se concentraba en la plaza consistorial con el alcalde al frente de una corporación unida ante la tragedia humana del COVID. Imágenes que se han repetido en otros muchos puntos de la geografía foral como Villaba o Burlada, cuyas banderas también ondean a media hasta en señal de luto. Y esto que ven es este ya también a mediodía. Es la residencia San Jerónimo, que como recordarán consiguió ganar la batalla al COVID sin ningún solo caso de coronavirus. Y con su personal confinado un mes junto a los usuarios. Todos ellos han querido rendir homenaje a las víctimas de esta manera. Un luto oficial que recoge hoy el BOE en un texto muy emotivo, con un lenguaje al que no acostumbra en estas comunicaciones. Dice, por ejemplo, que es bueno que la sociedad que trabaja junta por el bien común pueda manifestar también junta su dolor, porque es digno consolidar los vínculos sociales con un duelo colectivo. Y añade también que es necesario expresar el respeto a las generaciones mayores. Bueno, un recuerdo a las víctimas que llega en medio de la confusión a la hora de contar precisamente a los fallecidos. Ayer volvió a haber divergencias en los datos que ofrece el Ministerio y los del Gobierno de Navarra, porque desde Salud informaban de dos nuevas muertes y un total de 512. Y según Sanidad, la comunidad foral tiene 490 fallecidos. El lío no afecta solo a Navarra, ya que Sanidad continúa con la revisión del conteo histórico. Según los datos de la última jornada, España registraba 27.117 fallecidos. Son 283 más que el lunes, aunque el Ministerio notifica 35 nuevos en la última semana. El resto, según el Ministerio, corresponde a fallecidos de los que no se había registrado la fecha de la muerte. Bueno, pues sobre ese desfase de datos se ha pronunciado precisamente hoy el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. Ha explicado que los datos más ajustados a la realidad son los que publica el Ejecutivo Foral, ya que en esta revisión de cifras se incorporan personas que hasta el momento eran sospechosas de fallecer por COVID-19. Nosotros los datos que tenemos son los actualizados. El Ministerio lo que requiere es que cada día, sobre todo, se haga una referencia clara de cuál ha sido el número de positivos, en su caso el número de fallecidos, precisamente para tener una foto más adecuada, más allá de que luego periódicamente se hagan los ajustes necesarios para incorporar, en este caso, las cifras desgraciadas de fallecidos o las cifras de positivos, otros casos que hasta ese momento se habían considerado sospechosos o no estaban claros. Bueno, y más asuntos porque el acuerdo para derogar la reforma laboral firmado la semana pasada entre PSOE, Unidas Podemos y H. Bildu se ha vuelto a poner encima de la mesa, concretamente a lo que se refiere a Navarra, donde se cita que la comunidad foral tendrá mayor capacidad de endeudamiento. El portavoz del Gobierno de Navarra le han preguntado por ello y sobre si había participado en ese acuerdo. Remírez ha explicado que conocían ese acuerdo y que le satisfacía. Ha reconocido también que este tema se abordará de forma más detallada en la Comisión de Coordinación del Convenio Económico. Nosotros hacemos una interpretación extensiva de ese punto, ¿no? Lógicamente, de otra manera, mirando los intereses, en este caso, de la ciudadanía de Navarra. Como saben ustedes, en el caso del país de Navarra existe un régimen fiscal propio y, por tanto, una situación de bilateralidad, en este caso, con las instituciones del Estado. Estábamos al tanto de la comunicación de la misma y, básicamente, los avances que se producían nos satisfacían. Bueno, esto es Navarra, pero en el Congreso la sesión de control al Gobierno ha estado protagonizada hoy por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La oposición pide que se vaya tras el cese del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. La oposición pide la destitución del ministro del Interior. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel. El que sobra es su ministro. Sánchez responde, pero sin referirse a Marlaska. Que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo. Que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española. Rizurrefe también entre el PP y el vicepresidente Pablo Iglesias. Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría. Vox va incluso más allá. Hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por su subordinado, señor ministro Marlaska. La remodelación del ministerio de gente de cambios no tiene nada que ver. ¿Qué hubiera ocurrido si lo hubiéramos hecho la semana siguiente? Un debate en el que Pedro Sánchez ha asegurado que su programa de gobierno sigue vigente, incluida la derogación de la reforma laboral. Vamos a recuperar los derechos laborales arrebatados y vamos a reconstruir los consensos sociales rotos por su anterior administración. Pero Esquerra Republicana le advierte... Es terriblemente peligroso darle aire a la derecha. Un ejemplo, Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos. Los informes de la Guardia Civil no son más falsos ahora porque les afecten a ustedes que lo que lo eran con el Sarsu. Un tenso y crispado debate, de nuevo, en un Congreso en el que solo ha habido silencio y unanimidad para recordar hoy también a las personas fallecidas por coronavirus en España. Bueno, sin duda, el momento de mayor tensión ha sido cuando la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha dicho al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que es hijo de un terrorista. Vean. Vamos a hablar de esto de la aristocracia. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Bueno, al margen de esto, Europa ha puesto sobre la mesa un plan de recuperación de 750.000 millones de euros. Un plan que se financiaría con una emisión de deudas sin precedentes. De ese dinero, España podría acceder a 77.300 millones en transferencias y 63.122 en préstamos. Un total de 140.000 millones, el segundo dato más alto después de Italia. Esta emisión estaría respaldada por el propio presupuesto comunitario y para devolverla, Bruselas plantea la creación de nuevas fuentes de ingresos. Es pronto para hacer balance, pero esto es lo que han dicho hoy en una comisión que se ha celebrado en el Parlamento de Navarra los principales responsables de salud de Navarra que han estado al frente en esta crisis sanitaria. La Consejería de Salud hace hasta el momento un balance positivo de la gestión. En la fase de marzo-abril se caracterizó por una reestructuración de todo el sistema sanitario en su doble vertiente. Por un lado, de detección y epidemiología de salud pública y por otro lado, asistencial. Tanto hospitalaria, de primaria, salud mental, con el añadido de ser una situación excepcional en la que se puso en marcha el sistema sanitario internado de Navarra para hacer frente de la manera más eficaz a la banda. Una gestión en la que cabe hacer autocrítica. Que es el tema del material sanitario fundamental y las residencias mayores. Y ese es el punto común que mejorarían todos los partidos. La gestión en las residencias también convergen en otro punto, el baile de datos. El partido más crítico de la oposición, Navarra Suma. El gobierno de España va a pasar a la historia como uno de los que peor gestionó esta crisis en todo el mundo. Y Navarra no ha sido una excepción. Al otro lado de la oposición, EH Bildu, que habla de sombras en la gestión, pero también de ciertas luces. En este sentido, y bueno, y creo que hay cosas que se han hecho bien. Se han hecho bien, bueno, pues el sistema integrado, el, bueno, tener una autoridad única. Navarra es la cuarta comunidad que más test PCR ha hecho por cada mil habitantes. Y la segunda que más test rápidos ha realizado, según ha afirmado la consejera de Salud, Santos Indurain. Que ha destacado que Navarra está por debajo del umbral epidémico del COVID-19. Eso sí, recuerdan junto al resto de grupos que se siguen en estado de alarma. Bueno, pues sí, precisamente. El Ministerio de Sanidad ha hecho públicas nuevas modificaciones de la fase 2. A partir de hoy quedan suprimidas las limitaciones horarias para menores y para practicar deporte no profesional. De esta manera, los niños y niñas que viven en Navarra podrán salir de casa a cualquier hora sin límite de tiempo ni tampoco de veces al día. Tienen motivos para celebrar. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la eliminación desde este miércoles de las limitaciones para las salidas de los menores que residen en una comunidad que se encuentre en la fase 2. Es decir, en Navarra los niños y niñas podrán salir de casa a cualquier hora sin límite de tiempo y todas las veces que quieran. También quedan eliminadas ya en estos municipios las franjas horarias para la actividad deportiva no profesional, que podrá practicarse todas las veces que se quiera al día. También se modifican varios aspectos referidos a las playas. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso como de aforo, como de tiempos de permanencia, como también el acceso a los aparcamientos. En Navarra no hay playas, pero ojo porque sí ríos y estas restricciones también se aplican a través de una orden foral a los ríos de la comunidad foral. Estas autorizaciones se añaden a la orden del pasado 16 de mayo que establece las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional derivadas del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del plan para la transición hacia lo denominado como nueva normalidad. Bueno, y Volkswagen Navarra ha confirmado hoy la entrada del segundo turno de producción el próximo miércoles 3 de junio. Permitirá duplicar la producción actual llegando a los 1.054 coches, de los que aproximadamente el 55% será el Ticros y el 45% restante el Polo. Tras suspender la fabricación el pasado 15 de marzo, Volkswagen Navarra retomó la actividad productiva el 27 de abril con un solo turno. Bueno, y el cierre de la frontera con Francia está teniendo grandes consecuencias en las ventas de Dancharinea. Se estima que el 90% de la clientela que albergan esos establecimientos viene el país vecino, lo que hace que no tengan clientes. Desde las 10 ventas, 7 están cerradas, dejando sin empleo a casi 700 personas en estas fechas. Desde Urdas piden medidas urgentes tanto al gobierno de Navarra como al gobierno central para acabar con esta situación. Hemos tocado todas las puertas para ver si podemos evolucionarlo cuanto antes. Sí que es muy importante para nosotros la apertura de la frontera, dado el caso. Y siempre abogamos a que nos den la opción, nos den la oportunidad y nos respondremos los medios, por supuesto. Bueno, pues precisamente sobre la flexibilización de medidas fronterizas, el portavoz del gobierno de Navarra ha reconocido que se siguen manteniendo conversaciones con el ministerio competente y que esperan una respuesta lo antes posible para paliar esta situación. Esperemos que cuanto antes se pueda producir avances satisfactorios. No obstante, más allá de esa cuestión, aquí estamos hablando no tanto de un paso de frontera, de largo recorrido, sino prácticamente de las relaciones humanas, relaciones económicas, las relaciones sociales que se producen entre pueblos próximos dentro de la muga. Sin duda, el coronavirus, lo estamos viendo, está golpeando con fuerza a las personas más vulnerables. El Chabacoiz Sur es uno de los barrios con menos recursos económicos de Pamplona y muchas familias se han quedado sin nada. La parroquia Nuestra Señora del Pilar acoge y apoya con ayuda de Cáritas a los más débiles. Hay gente que iba sacando adelante poco a poco por horas a la familia y eso, y ahora se han quedado sin nada. Acuden aquí a la parroquia. Y ahora, más que nunca, es necesario su apoyo. Muchos de los vecinos, por su origen extranjero, han tenido más dificultades para tener acceso a un empleo con contrato. Trabajaban por horas y hablamos en pasado porque con el COVID se han quedado sin recursos económicos. Acuden aquí casi medio llorando y entonces se te cae el alma a los pies e intentas ayudar en lo que puedes. Al principio de la pandemia igual teníamos 120 y tantas familias y ayer estaba preparando ya el lote número 167. Cuando llegó a Navarra encontró apoyo en esta parroquia. Ahora ha tenido que volver. El COVID les ha robado su estabilidad. A mí me cuesta mucho tener que pedir. Yo pues tengo tantos años aquí que sí que me he visto en muchas necesidades. En su caso llegó con su familia hace ocho meses. A los seis se decretó el estado de alarma. Nos ha golpeado bastante, pero bueno, estamos sobreviviendo. Pedir no es fácil y sobre todo si lo haces por primera vez, como en el caso de esta pareja. Pues es difícil porque igual pues en el momento por la contingencia no hemos podido elaborar. No habrá aplausos para los que forman parte de esta parroquia, pero este es un pequeño homenaje. Unos minutos que dedicamos a estas personas que dedican su vida a ayudar a los demás. Bueno y la hostelería, la restauración y los eventos son tres sectores castigados también por esta pandemia. Que han tenido que cerrar durante dos meses por el COVID-19. Tiempo para pensar en cómo adaptarse a esta nueva situación. Toca reinventarse ante la necesidad, creatividad para recuperarse en la medida de lo posible de la afección sufrida por esta COVID-19. Hasta dos horas de espera han llegado a estar los clientes de alguno de estos bares tras la apertura de las preciadas terrazas. Las terrazas, especialmente estas de la Plaza del Castillo, son uno de los puntos de encuentro más codiciados durante esta pandemia. Oportunidad a cinco estrellas en uno de los parajes más emblemáticos de la capital Navarra. Vistas inmejorables con el mejor maridaje. Sinergia entre el Gran Hotel La Perla, el restaurante Base Ribéry y la organizadora de eventos Matukio, que se fusionan para ofrecer una experiencia única de estas terrazas, pasamos a un nuevo concepto. La primera terraza vertical del mundo. 15 balcones disponibles donde, previa cita, saborear un menú de lujo y con todas las medidas de higiene. Los balcones se van a convertir en mesas de dos para que ellos puedan disfrutar de una ración de jamón, acompañada con un buen champán, vino, cervezas, etc. Además, podrán conocer las habitaciones y dispondrán de un baño privado, que la verdad es que también nos convertimos en un bar-restaurante más seguro imposible. Estos balcones permiten un terraceo diferente para dos personas, un mirador exclusivo apartado del coronavirus. Tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Son buenos momentos para innovar, para pensar nuevas cosas, para poner en marcha proyectos nuevos y queremos que este proyecto sirva de inspiración para todas esas personas que están pensando en montar o buscar nuevas oportunidades que realmente se pueden. Nosotros nos hemos reinventado y en poquito tiempo hemos conseguido armar un proyecto. También han ideado la denominada cena clandestina. Las habitaciones tan emblemáticas como la de Sarasate o Gallarre acogen una velada nocturna para delitar el paladar. Se entrará por la puerta del restaurante del hotel, por la calle Estafeta. El hotel estará cerrado y apagado por dentro. La sensación será que entras en un sitio clandestino, estará iluminado con velas o con luz muy tenue y les acompañaremos hasta la habitación para que disfruten de una cena con un menú de gustación creado por Iñaki Andradas, el chef de base Ribéry. Va a ser algo muy reducido y muy selecto para que la calidad y la forma de dar las cenas sea mucho mejor. Una experiencia efímera que podrán disfrutar unas 800 personas, pues solo se realiza durante el mes de junio. A partir del 1 de julio tenemos pensado abrir el hotel porque el hotel está pensado para abrir sus puertas. La verdad es que nuestros clientes suelen venir de fuera de Pamplona y nos da mucha pena que nuestros compañeros, amigos, sean los que muchas veces menos lo conozcan. Es una oportunidad ideal para invitarles y que lo vivan por dentro. Se ha habilitado una web de reservas para un evento irrepetible. Es la segunda vez que este céntrico hotel de 139 años de historia cierra. Y antes de los deportes, una última hora que acabamos de conocer. El PNV ha acordado con el gobierno de Sánchez que País Vasco y Navarra asuman las competencias en relación al ingreso mínimo vital. Según lo pactado, el traspaso de la gestión se hará antes del 31 de octubre. Hasta ese momento, las administraciones competentes acordarán una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que permitan atender a los y las beneficiarias de esta medida. El portavoz del grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, comparecerá en rueda de prensa a las 5 de la tarde para dar más detalles. Como decimos, es la última hora que acabamos de conocer. Bueno, vamos ahora y les hablamos de Osasuna porque las lesiones se ceban con Osasuna en las dos últimas sesiones. Robert Ibañez y Kigue Barja sufren molestias musculares y aumentan una lista que ayer comenzó a engordar con las ausencias de Moncayola, Rubén García y Marc Cardona. Si bien este último ha estado presente en la sesión de este miércoles. Una jornada de recuperación en Tajonar. Junto a Errando ya son seis los jugadores lesionados durante la presente pretemporada a dos semanas del retorno liguero. Bueno, y ahora van a ver cómo con un emotivo aplauso Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal, junto a la directiva de Osasuna, han querido rendir homenaje a la labor que hace el comedor social París 365. Junto a la empresa constructora de la reforma del estadio, el Sada Rosasuna ha realizado una donación de más de 30.000 kilos de alimentos para familias sin recursos. La iniciativa también ha contado con la colaboración de un círculo de empresas de Navarra. Mañana el reparto de comida se trasladará a algunos de los barrios más castigados por esta crisis del coronavirus. Nos importa sobre todo aquí estamos hablando de personas y siempre tienes algún conocido que puede estar en estas circunstancias. O mañana podemos, siempre hemos comentado con París 365, que mañana podemos ser uno cualquiera de nosotros. Entonces creo que esto es muy emotivo y que esto es el apoyo, como habéis visto, el tema de policías y toda la gente, pues animándose. Tenemos que echar una mano todos los que, todos. Gracias. 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 Bueno y nos despedimos como comenzamos este informativo. Con los minutos de silencio que han tenido lugar frente a los edificios públicos de nuestra comunidad. Un emotivo recuerdo a todas las personas que han fallecido a causa del coronavirus y que dan inicio a estos 10 días de luto nacional. Más información ya lo saben en nuestra página web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Para dormir una siesta sigue tranquilo. Hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en la Poralcucha.